La Convención de los Derechos del Niño es un instrumento, como todos saben, muy reciente, ya que es sólo al final del siglo pasado que la comunidad internacional admitió la existencia del niño no sólo como un ser en desarrollo, dependiente, con necesidad de protección, destinado a diferentes servicios, pero, encima de todo, esto como un ser humano, una persona y un titular de derechos. Pienso que en América Latina hay muchos países que tienen esta figura de ley de protección que por el comité es un modelo muy interesante, pero en diferentes regiones del mundo no existe ley de protección integral y hay muchas leyes, pero que no tienen una coordinación entre ellas. El interés es de tener una ley de protección integral. Pienso que en general es oportuno bajar la edad de los adolescentes por votar, pero no se puede hacer sólo con una ley, se tiene que acompañar la ley de medidas. Y me parece importante tener una educación cívica, de tener preparación, de tener concientización de los adolescentes, de las nuevas responsabilidades. Hay muchos adolescentes que tienen muchas competencias, pero hay otros que tienen que educarse cívicamente. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, hay que decir, las nuevas tecnologías, tienen dos aspectos, los aspectos positivos que se pueden utilizar estos medios como medios para estudiar, para conocer más, para comunicarse con sus amigos. Pero hay también los grandes desafíos y los grandes peligrosos de Internet y de la nueva comunicación. Pienso que un Estado tiene la obligación de controlar. Pienso que un Estado tiene la prioridad. Gracias por ver el video